un saludo comunidades 5 vip de acuerdo a las múltiples dudas que ha surgido a raíz de nuestro nuevo sistema de scutis grid vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera la manera más fácil para que cada uno lo comprenda y siga día a día en los pronósticos vía y psico nuestro objetivo general para este sistema es sobre un bar que podemos asumir de mil dólares obtener un beneficio del 10% en este caso de mil dólares obtener una rentabilidad ganancia o beneficio de 100 dólares de acuerdo a nuestro objetivo planteado sobre un bank de mil dólares ganar el 10% correspondiente a 100 dólares deberemos los 100 dólares en la matriz de scudi donde estará compuesta por como ya comentamos en 4 columnas 10 filas donde cada celda es la división de 100 dólares en 40 celdas nos dará un un valor de cada celda de 2.5 dólares el principio del sistema nos plantea siempre que logremos aceptar nuestras apuestas buscar la ganancia de la suma de las dos celdas externas en este caso cuando comenzamos la matriz de scudi vamos a anular la celda 1 y 4 lo cual corresponde que nuestra apuesta debe ganar obtener un beneficio de 5 dólares si logramos ganar nuestra apuesta como se ve en la imagen tacharemos las dos celdas exteriores y procederemos a ganar las celdas interiores nuestro experto de scott se basó en el sistema de progresión la noche usado para la ruleta tendremos a continuación un ejemplo de apuesta para nuestra primera fila como debemos anular nuestra fila si ganamos nuestro pronóstico o adicionar celdas si llegamos a perder en nuestro pronóstico tenemos un pronóstico donde el local se encuentra cuota 17 nuestro objetivo es anular la celda 1 y 4 lo cual debemos conseguir un beneficio con esta cuota de obtener 5 dólares como sabemos cuánto apostar para tener un beneficio de 5 dólares con una cuota 17 en la casa de apuestas sencillo debimos 5 dólares prestamos la unidad la cuota que vamos a llamamos apostar y debimos nuestros 5 dólares de beneficios sobre este valor 5 dólares dividen 0.7 nos da que debemos apostar 7.14 dólares para obtener un beneficio de 5 dólares tendremos tres situaciones que se nos presentará al rellenar nuestra matriz de scudi cuando se presente una apuesta nula la cual nos llevará a que la matriz se conserve intacta como estaba antes de que se realizara la apuesta o pronóstico cuando ganamos nuestra apuesta como se ve en la imagen en el recuadro verde anularemos las celdas externas en la primera fila en este caso la primera celda de la primera columna y cuarta columna nuestro siguiente objetivo con su siguiente pronóstico es anular las celdas 2 y 3 2 y 3